La otra cara de la medalla es Paula Arias. Paula Arias está atravesando una crisis depresiva debido al ampay que le hicimos a su esposo y al padre de sus dos niñas. Ella no está asistiendo a sus conciertos y esta semana nosotros estuvimos con Sontentación yendo a tres de sus presentaciones. Anunciaban que de pronto Paula iba a llegar a cumplir con sus responsabilidades pero parece que la tristeza que la embarga todavía no se la puede quitar de encima. Sin embargo, su equipo la apoya y va y está haciendo todos los conciertos por ella y cumpliendo con los contratos que tenían que cumplir. Hoy día no, pero ya esta semana estará nuevamente. Así a veces hay que apoyarla, hay que apoyarla y esta pasada por Sontentación es un poco difícil pero en realidad es una mujer muy fuerte, muy luchadora. Yo la admiro un montón, aparte dice mi jefa, no quiero pasarla a prenderla pero sí, en realidad es una buena mujer, muy fuerte en realidad. Bueno, ella va a atravesar esta etapa seguramente y además su amor por la música, ella es la líder de Sontentación ha pasado peores en la vida seguramente. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Sí, sí.